No te quedes con dudas, en República FAP estamos para explicarte todo lo que necesitas saber. Ya comienza, República FAP responde. Muy bien y es un gusto para mí recibir a Fernando Maez, analista en comunicación de República FAP, para seguir conversando sobre el ahorro, sobre la importancia de tomar decisiones importantes a tiempo. ¿Cómo anda Fernando? ¿Todo bien? Un gusto, Lucía, volver a charlar contigo como siempre. Sí, exacto, hoy estamos con el cierre de este ciclo informativo, que para nosotros es un espacio muy valioso, porque le acercamos información previsional a la gente, difundimos el funcionamiento y los beneficios del sistema previsional uruguayo, así que bienvenidas todas las consultas o conceptos para poder dejarle a la gente un mensaje claro. Fernando, si te parece un poco modo de cierre, ¿no? En todo lo que conversamos en los distintos encuentros, esto de tomar decisiones a tiempo, ¿no? Este concepto de que la jubilación es algo a futuro, bueno, después vereno, cuanto antes uno decida qué hacer y cómo es fundamental. Exacto, ya lo dijo el Indio Solari, ¿no? El futuro ya llegó hace rato. Y es eso, nosotros nos tenemos que ocupar de nuestro futuro, por más que lo veamos muy lejano en el tiempo, porque falta muchísimo para la jubilación, para nuestro caso, para otros trabajadores, pero bueno, el sistema previsional requiere que tomemos decisiones tempranas, porque recordemos que una de las características del sistema es que es un sistema de capitalización individual. Entonces funcionan los componentes de tiempo y aporte. Cuanto antes comencemos a tener una cuenta en la FAP, a generar un ahorro, aumentan nuestros ingresos, aumenta nuestro ahorro pensando en ese momento del retiro. Bien, y cualquier persona es apta o está en condiciones de ingresar a una FAP, o sea, no es que tenés que tener determinada condición y tener determinado sueldo, ni tener determinada antigüedad. La única condición es ser un trabajador registrado en una actividad amparada por el Banco de Previsión Social. Una vez que es un trabajador formal, exactamente, ya puede tomar la decisión de afiliarse voluntariamente a una FAP. Eso, bueno, ahí es un gran capítulo que es la importancia de ser un trabajador formal, de estar dentro del sistema. Exacto, sí, porque... Es un derecho, además. Es un derecho, exactamente, la seguridad social es un derecho, y aparte la cobertura social en Uruguay es bastante amplia, ¿no? Nos protege ante ciertas eventualidades de la vida, en las diferentes realidades de los trabajadores. Siempre tener la protección de un despido, un subsidio por una incapacidad, el FONASA. Bueno, una serie de beneficios que al ser un trabajador formal tenemos. ¿Qué le dice a aquella persona que de repente está ingresando recién al sistema formal de trabajo, de repente a alguien joven, que puede llegar a ver hasta con cierto recelo o desconfianza? Es una muy buena pregunta porque suele llegar, sobre todo de los más jóvenes, o incluso de los padres de los más jóvenes, ¿no? Que están acostumbrados a la vieja escuela. Que se interesan y quieren ellos tomar la decisión. Pero la realidad es que, por más jóvenes que seamos, que en algún momento empezamos a trabajar, y entra poco o mucho dinero en nuestro bolsillo, pero así como entra, también comienza a salir. Entonces está bueno que tomemos la importancia del ahorro, y en el ahorro no solo me refiero al ahorro previsional, que uno puede tener en una FAP pensando en el futuro, puede ser cualquier otro producto que ofrece el mercado, pensando en el momento del retiro, ¿no? Hay muchos productos interesantes. Lo importante es pensar en el ahorro, porque es una herramienta que nos puede permitir, nos puede facilitar ciertos objetivos en el futuro, empezar a tener un ahorro, ¿sí? Y, bueno, ocuparnos de ese futuro que en algún momento, por más lejano que ahora lo veamos, va a llegar. Claro, y ahí vamos a decir, qué suerte que alguien me advirtió o que en algún momento tomé la decisión, ¿cómo funciona básicamente, no? En el día a día, o sea, yo aporto, ¿y qué es lo que hace la FAP con ese dinero? Bien, el sistema es mixto. La gente dice, ¿mixto? ¿Qué es eso? Bueno, significa que hay dos tramos que se complementan. Por un lado, el tramo solidario intergeneracional del Banco de Provisión Social, y por otro lado, el tramo de la FAP, ¿sí? Administrado por la FAP, el tramo de ahorro individual. En la FAP, cada trabajador tiene una cuenta de ahorro individual que le pertenece y que crece mes a mes, por un lado, por los aportes que realizamos como trabajadores, pero también producto de la rentabilidad que generan las inversiones. A paréntesis, aportes que son súper transparentes y que uno puede seguir y ver constantemente. Buena acotación, exacto. El estado de cuenta a todos los trabajadores nos llega por correo postal cada seis meses, pero también la persona puede solicitar su estado de cuenta vía correo electrónico e incluso puede elegir la frecuencia que quiere cada un mes, cada dos meses. Eso lo elige la persona. Bien, y esto, cerrando la idea que me estabas diciendo, es mixto y así es como termina de englobarse el sistema que tenemos y además la FAP uno puede elegir también. ¿Qué FAP? Exacto. Sí, exacto. Existen cuatro FAP que operan en el mercado. Siempre uno se puede afiliar voluntariamente en el momento que decida la persona. O por hecho, ¿no? O es lo que se llama afiliación de oficio. Ahí va. Que cuando el trabajador, por sus ingresos, supera el primer nivel de aportación, que varía todos los años, ahora está aproximadamente en los 71 mil pesos, el banco de previsión social, si la persona no elige una FAP, le asigna una por oficio. En este caso, están diciendo para la República FAP porque es la que cobra la menor comisión del mercado. Hablando de esto, ¿eh? ¿Por qué República FAP? Hablando de seguridad y de conveniencia, según modo. Bien, la seguridad porque es la única de las cuatro FAP que operan en el mercado que tiene los accionistas estatales, ¿no? El Banco República, el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguridad del Estado. El Estado. Exacto, exacto. Uno en Uruguay, sobre todo, estamos papastados, nos quedamos más tranquilos, ¿no? Y después, bueno, el tema de la comisión que, obviamente, como en cualquier sistema, ¿no? Cuanto menos me cobran, más dinero me va a ingresar a mi cuenta. Entonces, por lo tanto, el ahorro que puede acumular para ese momento del retiro. O sea, la previsión, como gran síntesis, es lo más importante, ¿no? Sí, exacto. Tomar las riendas de nuestra vida futuro y tener un plan. Tomar el control de nuestra vida, exactamente, lo dijiste vos, sí. Tomar decisiones tempranas y, bueno, estar preparado para ese momento porque ya sabemos, ¿no? Todo el tema de la longevidad, Lucía, que vos también has hablado muchas veces. O sea, es una realidad que en Uruguay... Vivimos más, por suerte, con una mejor calidad de vida. O sea, hay que llegar a ese momento y disfrutar. Exacto, exactamente. El cambio demográfico es una excelente noticia, pero también presenta un desafío, ¿no? Para las personas, para los sistemas económicos, para la seguridad social. Y, bueno, nada, es mejor llegar a ese momento preparado porque ya sabemos que es una realidad que va a llegar, que la población en Uruguay crece poco, si no me equivoco. No sé si el dato es 100% actualizado, pero creo que somos el segundo país más envejecido de América Latina después de Cuba. Es una realidad igual mundial. Entonces, bueno, o sea, es una muy buena noticia, como decías vos, pero entonces hay que prepararnos mejor porque ya sabemos que cuando llegue ese momento vamos a vivir mucho más que cuando vivían nuestros bisabuelos. Entonces, tenemos que intentar hacer lo posible ahora en esta etapa de acumulación de la actividad para que llegue ese momento y, bueno, estemos mejor, ¿no? Tengamos mejor calidad de vida. Fernando, como siempre, un placer. Invitamos a la gente a que se acerque a las redes de República FAA para tener más información. Como siempre, hay realmente una vuelta constante y las puertas quedan abiertas para volver y seguir charlando. Te agradezco, Lucía, si nos pasó rapidísimo, pero muchísimas gracias por todas las preguntas que sumaron mucho valor y a la gente le interesó mucho. Buenísimo, muchas gracias, un placer. Igualmente. Hasta la próxima. Que pase muy bien. Muy bien, seguían ustedes por ahí. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Queremos ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo micro de República FAA responde.